Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las úlceras en la piel. Las úlceras en este caso, pues las lesiones se van a ubicar en nuestra piel. Y bueno, hay que entender que no siempre cicatrizan de manera rápida, de manera espontánea. Además, pues estas úlceras en la piel pueden llegar acompañadas de dolor muy intenso. ¿Quiénes son más propensos? Bueno, las personas de edad. Son más vulnerables. Ellos son los que padecen ese tipo de afección mayormente. Pues eso se debe a la pérdida de elasticidad del tejido de la piel. O sea, que si no la atendemos y no favorecemos que se mantenga lo más íntegro posible, pues va a ir mermando su fuerza, va perdiendo elasticidad. Por lo tanto, más fácil, pues, hay ruptura. Existen, claro, distintos orígenes, o sea, razones por las cuales aparecen. Pero aquí hay que tener presente de que muchas veces este tipo de úlceras en la piel van a tener una evolución crónica. O sea, una situación difícil de resolver. Su origen muchas de las veces es un trastorno circulatorio. Deficiencias en la circulación de la sangre por todo nuestro organismo. Y bueno, cuando hay deficiencia circulatoria, pues se presenta principalmente en las extremidades inferiores. Claro, también puede aparecer pacientes con insuficiencia venosa. O los que tienen varices en las piernas. Son más propensos, claro. Así mismo, pues, los golpes, los traumatismos. También puede ser por un retorno venoso que esté reducido. O sea, falta de fuerza. También, pues, tiene que ver con un estilo de vida muy sedental. Esto nos favorece la circulación sanguínea. Y puede dar lugar a su aparición. Pueden aparecer entonces las úlceras en la piel. Habrá que mantenerse en movimiento, activo, haciendo ejercicio, para que esto no suceda. Ahora, también en algunas personas que, pues, no es su voluntad, desde luego. Son pacientes sometidos a un reposo prolongado. O gente de edad que no está motivada y, pues, se la pasa en reposo también. Tumbado ahí, en el sillón. Bueno, a veces no, la gente no necesariamente es de edad. A veces hay gente más joven, ¿eh? Pero son estilos de vida ya que se están volviendo muy sedentarios. Y que, por lo tanto, se va perdiendo la firmeza, la elasticidad de la piel, el grosor. Y, por lo tanto, puede aparecer alguna úlcera. Ahora, también aparecen úlceras en los puntos de presión del cuerpo. Cuando el paciente, pues, conserva demasiado la misma posición, ¿no? No se mueve. Hay gente que está enferma, está incapacitada y, pues, desde luego, hay que moverla, hay que darle vuelta. Para que cambie los puntos de presión, porque si no, en los puntos de presión, o sea, donde hace contacto el cuerpo, los huesos, digamos. Rodillas, cadera, hombros, codos, en la superficie de la cama. Ahora, ahí van a aparecer las úlceras si es que no nos movemos o nos mueven. También tiene que hacer ese tipo de tratamiento a las personas que, pues, hay que estarlas cambiando de posición. Si es que la persona, pues, no puede hacerlo por sí misma. Ese es el tipo de terapia que se va a requerir, ¿no? En personas convalescientes es muy importante, entonces, que empiezan a tener algún movimiento, porque de lo contrario, pues, ahí donde hay puntos de presión, o sea, donde recargamos el cuerpo, pues, no hay buena circulación, se entiende que se ahorca la circulación y, por lo tanto, si no hay, pues, la piel se necrosa, ¿verdad? Se muere. Y entonces aparecen las, pues, temidas úlceras en la piel. Bien, hay que ver las señales, ¿no? Pues, por ejemplo, la piel se va a mostrar agrietada, ¿no? Ampollada. Escamosa. Bueno, desgarrada. O sea, se lastimó la piel, ¿no? Ya se nota bastante. Y hay una llaga, a veces, ¿no? Hay una llaga ya abierta, ahí en la superficie de la piel, o en el tejido por debajo de la piel. A veces no nos damos cuenta y es abajo de la piel, pero se siente, ¿no?, al tacto. De pronto revienta y, pues, sale un líquido purulento, una sanguasa. Y cuando así sucede, pues, cuesta trabajo cicatrizar, porque hay que cicatrizar de dentro hacia afuera. A veces cierran falso, decimos. Quiere decir que, pues, aparentemente ya cerró, ¿no? Y estamos contentos, pero ante cualquier presión, cualquier pequeño golpecito, nuevamente vemos que no era así. Se había hecho a ojo de la piel, pues, como un socavón. Con ese líquido, pues, que está realmente con bastante mal olor, ¿no? Una supuración, claro. Bueno, hay manchas también. Esto lo detectamos, ¿no? A veces no tenemos oportunidad de estarnos revisando. Puede ser atrás de la pierna, ¿no? La parte interior. No nos revisamos, pero sí notamos que en la ropa de cama aparecen manchas de color amarillento. O en la ropa, ¿no? O en la silla. Y estas manchas amarillentas pueden estar ceñidas de sangre. O sea, enrojecidas. Quiere decir que estás supurando, ¿no? Que estás saliendo, que estás drenando. Y que hay que atenderlo porque eso es peligroso. También hay puntos de presión dolorosos o muy sensibles. Esto es importante que quede claro, ¿no? Porque a veces, pues, nos dicen puntos de presión y, pues, nos extraviamos como que no comprendemos bien a qué se refiere la persona cuando, pues, nos está diciendo que habrá que evitar que los puntos de presión se mantengan en la misma posición. O sea, hay que moverse. O que no se muevan, claro. Aparecen, por ejemplo, en la parte posterior de la cabeza. En los hombros. Incluso llegan a aparecer puntos de presión en las orejas. En los codos. En los glúteos. La cadera. En los talones. Bueno. En cualquier parte del hueso que se apoya en la superficie de la cama. Pues dejamos ahorcada la piel, ¿no? Hueso contra la cama, pues, impedimos la circulación y es donde aparece una úlcera. Pueden aparecer puntos de presión rojos en la piel. O sea, a la vista estamos viendo que están enrojecidos. No desaparecen. Incluso después de retirar la presión, por ejemplo. Movernos, ¿no? Pero aún así se mantiene el punto rojo. Esa es una señal temprana que tenemos que estar muy alertas para identificarla. Porque nos está indicando que la piel está a punto de agrietarse. O sea, de necrosarse, de morir. Podemos recuperar, claro, bastante. Vamos a utilizar nuestras plantas. Hay plantas que son para resolver distintas situaciones que, pues, aquejan al paciente. Bueno, hay que ver qué tipos de úlceras hay para poder uno atenderlas de forma muy particular. Puede ser por causas externas, ¿no? O sea, puede ser un golpe, una herida, pues, también una cirugía, una quemadura que puede ser por calor, por electricidad, por algún químico, por algo, ¿no? una quemadura, una alteración del estado saludable de la piel por algo agresivo, ¿no? Puede ser una radioterapia también muy agresiva. O puede ser una presión crónica de la cama, ¿no? Eso lo sufren los pacientes que, pues, no pueden caminar por su misma situación. Entonces, pues, se quedan ahí sin moverse, pues, habrá que moverlos. Por supuesto, ¿no? Para evitar que aparezca esto. No se le hace mucho caso, pero sin embargo, podemos evitar bastantes problemas si estamos atendiendo a la persona, principalmente, moviéndola, ¿no? Para que el punto de depresión caiga en otra parte y luego en otra parte. No es lo mismo. Lo mismo, pues, va finalmente a provocar la llaga. También hay por diabetes, ¿no? Gente diabética tendrá que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los niveles altos de glucosa, en nuestra sangre, pues, vamos que provocan que la irrigación sanguínea pues sea deficiente en estos pacientes por la sangre está densa y pues los pies que es la parte digamos más alejada del centro de nuestro organismo son los que más se ven afectados porque está pues lejos del corazón, ¿no? O sea, el impulso ya llega más tenue y si de por sí tienen la sangre muy densa pues ya ni siquiera se nota y eso hace que la circulación al ser deficiente pues no llega nutrientes no llega oxigenación a los tejidos pues si fallecen ahora la limitación de la microcirculación va a reducir la sensibilidad o sea lo que es una neuropatía entonces pues no vamos a percibir no vamos a sentir, ¿no? cuando algo esté adormecido esté incómodo esté siendo presionado se ha alcanzado la ropa alguna piedrita no sé entonces nos nos llene porque no tenemos el reflejo de retirar el pie o retirar el objeto que nos está lastimando ahí lo dejamos ahora pues también hay una limitación para enfrentar infecciones por eso se generan úlceras crónicas en los pies hay que corregir el problema también del exceso de glucosa porque aparecen las úlceras que generalmente digamos no siempre se alivian la mayoría de las veces pues son fatales las úlceras del pie diabético bueno se localizan en las zonas de mayor presión o de mayor fricción también aparecen de tamaño pequeño en un inicio con un fondo ¿no? se ven de color rosa café ya después cuando la situación es más agravante pues se ve negro según la circulación el borde es hundido o sea se ve como lo que decimos coloquialmente como una matadura y el tejido de los lados pues es calloso ahora puede también haber úlceras de la piel por insuficiencia venosa las úlceras varicosas son muy frecuentes ¿no? las causa una mala circulación sanguínea a nivel piel consecuencia de la acumulación de líquidos en pies y en pantorrillas cuando veamos una acumulación de líquidos o sea una inflamación o una tumefacción en nuestras piernas en nuestros tobillos bueno habrá que tener cuidado porque pueden aparecer las úlceras digamos de manera muy sencilla y coloquial el agua busca su salida y si no es a través de los riñones y del sudor bueno pues se va a acumular se va a ver la persona muy abotagada de los pies de sus extremidades inferiores pues tenemos que estar pendiente porque puede generarse una úlcera o sea la salida del agua ¿no? que se descompone o que puede infectarse lo que es peor y puede parecer una gangrena bien también va a afectar ese tipo de insuficiencia venosa o sea úlceras que aparecen en la persona con insuficiencia venosa pues aquellas que tienen una historia de venas varicosas venas inflamadas por la retención de líquidos pues son propensas ¿no? bueno este tipo de úlceras pues normalmente las vemos a ver localizadas al interior de las pantorrillas en ambas piernas las llagas son generalmente grandes son de color rojo claro pueden estar cubiertas de un tejido amarillento bueno la piel de los bordes es como descolorida está tensa por la inflamación y normalmente pues al tacto sentimos que está elevada la temperatura también hay por insuficiencia arterial pues son personas con problemas cardíacos ¿no? con falta de fuerza en el corazón para que el ataque con el ritmo adecuado y correcto con la potencia que se necesita pues a veces están muy debilitados y por lo tanto el corazón pues no está insuficiencia aparte imagínense que hay placas de colesterol o depósitos de colesterol en las mismas arterias pues se obstruyen entonces la persona tiene posibilidad de padecer las úlceras arteriales o sea en la piel también pues por la deficiente irrigación de la sangre en la piel y esto aparece particularmente de las rodillas para abajo la ubicación más frecuente son las mismas rodillas o también entre los dedos de los pies y junto a las uñas este tipo de llegas no sangran son más bien de color amarillo café o gris suelen ser muy dolorosas bien pues ya vimos los distintos tipos de úlceras que pueden aparecer en nuestra piel razones y circunstancias vamos a utilizar nuestras formulaciones para para resolver ¿no? y claro lo vamos a hacer bastante bien porque las plantas tienen todas las acciones terapéuticas que necesitamos para elaborar una estupenda fórmula que aparte de todo de que va a resolver lo de la úlcera pues va a tonificar nuestras venas va a fortalecer nuestro corazón o sea que va a tener acciones que van a tener un gran beneficio no se trata nada más de solucionar o sea en el sitio donde está el problema siendo los sistemas que están comprometidos en este caso pues el sistema cardiovascular hay que resolverlo hay que tonificarlo hay que fortalecerlo bien para que pues no vuelvan a aparecer más adelante las úlceras también tenemos que utilizar plantas antioxidantes vasodilatadoras va a ser una muy buena estructura de formulación para que sea muy eficiente y certera cuando la persona la tome pues el beneficio se note permanente claro hay que aportar ciertos cuidados que vamos a ir los mencionantes en el transcurso del programa vamos al corte y regresamos bien estamos platicando entonces pues de cómo resolver úlceras que aparecen en nuestra piel en cualquier parte del cuerpo ya vimos que puede aparecer en los hombros en los codos en la cadera en los tobillos en los talones bueno por lo que pueden aparecer si no tenemos algunos cuidados elementales veamos qué tipo de cuidados podemos nosotros observar que si es importante pues tener una supresión de todos los riesgos ¿no? a través de hábitos saludables o sea pues no son difíciles no son castigo sencillamente pues son hábitos que van a permitir que no tengamos contratiempos en la vida que tengamos que frenar nuestro impulso de nuestra vida de nuestras metas de nuestras obras porque pues sencillamente estamos postrados aquí incluyendo hábitos saludables como por ejemplo en general no fumar evitar la obesidad hay que pues reducir el consumo de azúcar el consumo de sal el consumo de grasas pues si las grasas animales pues van a provocar que haya obstrucción lo sabemos en nuestras venas en nuestras arterias hay que comentar el consumo de frutas y verduras y bueno tomar nuestras fórmulas de plantas para fortalecer bien nuestro sistema cardiovascular para que todo esté funcionando aceptablemente claro bien que otras prevenciones podemos nosotros incluir por ejemplo gente que esté en cama ya mencionamos vamos a puntualizar más cambiar la posición del paciente máximo cada dos horas máximo nada de que se me olvidó porque entonces pues vamos a observar y no queremos hacerlo que se está dañando su piel hay que evitar la humedad hay que mantener al paciente seco hay que identificar la probable formación de una úlcera o sea visualizar inspeccionar color de la piel hay que recordar que una úlcera inicia en la piel con un punto rosado luego continúa amoratado quiere decir que no logramos contener y se van formando ampollas hay que lubricar cuando hay piel seca algunos aceites por ejemplo el de sidra bueno podemos utilizar también el de linaza funciona bastante bien el de nim ni se diga aceite de nim eso es cuando ya hay pequeñas escoriaciones para cicatrizar para que no se infecte aceite de nim funciona bien porque lubrica pero mantiene la piel en buenas circunstancias evitando que haya infección y además regenera decimos es un demulcente de la piel la regenera también pues hay que utilizar almohada entre las piernas cuando está uno en posición de lado cuando uno está pues en cama o sea no se puede levantar pues entonces porque también chocan ¿no? hueso con hueso de las rodillas y también se lastiman cuando sea por diabetes que cuidados debemos observar pues mantener bajo y constante el nivel de glucosa esa es una acción muy importante si tenemos diabetes tenemos que atender la diabetes atender las úlceras o sea las dos cosas de una vez hay que utilizar zapatos cómodos suaves si no nuevos que a veces bueno hay que armar los primeros decimos buscar zapato especializado para gente diabética que pues no tiene costuras clavos forros que estén incomodando el pie porque pues acuérdense que a la persona diabética le falta sensibilidad muchas de las veces o la va perdiendo no siente si hay algo ahí ahora sí que hay que meter la mano al zapato cuando uno se vaya a calzar si uno es diabético para ver que no haya por ahí alguna cosita que vaya a rasgar nuestro pie cuando lo vamos a sentir y cuando veamos ya tenemos ahí la lesión provocada no sé por alguna cosita que piedrita digamos que esté ahí antes de calzarnos hay que meter la mano y hay que ver que no haya nada bueno entonces hay que mantener los pies limpios hay que inspeccionar los pies todos los días así hay que limar cuidadosamente las callosidades por un especialista de preferencia o con muchísimo cuidado no hay que cortarse así como al aventón decimos no porque una lesión que se provoque ahí tarda muchísimo en cicatrizar y puede ser fuente de alguna infección que no queremos entonces pues hay que limar las uñas al menos cada semana para que ahora sí quizás se escuche mal pero no arañarnos con las propias uñas de los pies porque nos causamos lesiones que luego se enconan verdad que se inflaman y supuran hay que evitar estar pues en el frío por mucho tiempo hay que andar bien abrigados bien pues vamos a escuchar a si uno que está con nosotros tiene comentarios interesantes vamos a ver con qué vamos a resolver entre otras cosas que planta tiene atributos suficientes para incluir en nuestra fórmula adelante bienvenido por supuesto Rodrigo muchas gracias y si buscamos nosotros una opción para depurar la sangre darle fuerza a ese torrente circulatorio también darle fuerza a las venas a las arterias al propio corazón que es la bomba que es la que empuja la que nos ayuda que la sangre cumpla su cometido verdad llevar nutrientes y sacar toxinas una planta excelente es el nogal las hojas de nogal son una planta con propias medicinales ya bien conocidas desde Persia en la antigua Grecia quienes ya la llamaban la nuez de los dioses y era utilizada como un ingrediente principal en fórmulas para neutralizar los venenos o fórmulas para expulsar las lombrices entonces nos encontramos frente a una planta que actúa contra venenos contra toxinas contra parásitos y contra toda suciedad principalmente que se presente en el torrente sanguíneo y en el tubo digestivo en su totalidad como depurativo el nogal es una de las primeras plantas que seleccionamos para mejorar la calidad de la sangre ya sea que esté muy sucia por toxinas que liberan las bacterias porque cada vez que tenemos una infección por bacterias ya sea en la garganta ya sea en los riñones ya sea en el estómago esas bacterias provocan una intoxicación porque sueltan toxinas que se liberan al torrente sanguíneo provocando esa intoxicación y la persona se llena de ronchas le da comezón todo el cuerpo comienza como con un tipo alergia vamos a utilizar entonces el nogal porque también tiene componentes antihistamínicos que atacan las alergias pero lo más importante es que depuran de esas toxinas que liberan las bacterias y más si es una persona enfermiza que constantemente tiene infecciones ya sea en el riñón en el estómago siempre va a estar intoxicada hay que tomar nogal de castilla si la sangre está sucia por químicos conservadores colorantes demasiado medicamento estancado el nogal ayuda a dirigir esas toxinas esos venenos porque ya están funcionando como venenos los dirige a su expulsión libera su cuerpo de toda esa toxina todo ese químico además el nogal es una poderosa planta astringente quiere decir que regresa a su lugar los tejidos distendidos los tejidos flácidos aquellos tejidos muy frágiles que se salen de su lugar como son los diferentes tipos de hernias la hernia umbilical la hernia inguinal también trabaja de manera muy favorable en contra de la hernia yatal en donde el estómago es el que se prolapsa entonces vemos que los músculos los órganos la piel está muy colgada están fuera de su lugar bueno hay que regresarlas hay que acomodarlas a su lugar hay que dar más tono a la musculatura más fuerza a los esfínteres también la persona que sufre de incontinencia urinaria o también sufre de incontinencia fecal bueno planta poderosa astringente que de igual manera se utiliza en los tejidos que se rompen como las venas los capilares sanguíneos que se lesionan dando lugar mucho a los moretones que aparecen de la noche a la mañana nos preguntamos cuando recibí un golpe porque me apareció un moretón no identificamos la causa y la causa puede ser tan solo un golpe muy ligero una ropa apretada apoyarnos sobre la mesa el niño el nieto que jugando nos agarra fuerte ya con eso aparece el moretón tenemos entonces fragilidad capilar vamos a atenderla vamos a evitar que se fisure se rompa esa vena ese capilar sanguíneo con nogal es una muy buena opción porque además si aparece una úlcera el nogal tiene propiedades hemostáticas para poder detener un sangrado y permitir la cicatrización de la úlcera con ese efecto astringente otro tipo de sangrados por ejemplo sangrados nasales sangrados uterinos sangrados internos por úlceras pépticas también lo vamos a utilizar porque es muy eficaz para ese tipo de sangrados y en la digestión no se diga una planta que si se presenta un problema de diarrea un problema de colitis un problema de gastritis mucho reflujo también tiene ese efecto desinflamante ese efecto regulador del ph tanto del jugo gástrico como de la sangre y de la orina tienen que tener ph diferentes pero esta es una planta que regula ese ph en todo nuestro cuerpo entonces para la digestión es uno de los mejores que además de que mejora la digestión permite que se absorban de manera correcta los nutrientes y la misma planta el nogal aporta vitaminas aporta vitamina A vitamina del complejo B mucha vitamina E verdad ácidos grasos los omegas que si efectivamente tienen propiedades para nuestro cerebro para la memoria entonces la opción que tenemos para el día de hoy para atender circulación cerebro digestión musculatura es el nogal de castilla Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de las úlceras que pueden aparecer en la piel su origen generalmente pues sabemos que es interno puede haber algún golpe verdad pero alguna lesión provocada por algo digamos proveniente de fuera bien ya vimos que entre los cuidados que hay que tener siempre pues está el que pues la herida la lesión la úlcera esté limpia ¿no? pero también necesitamos humectar digamos para que no haya resequada antes de que aparezca o a los bordes o también se le puede agregar por ejemplo algún aceite para que ayude ¿no? por ejemplo me viene a la mente algo que es muy efectivo el aceite de germen de trigo hay de dos tipos uno que es para cosmética generalmente viene un frasco cosmético ¿no? que es para vitaminar la piel nutrirla que se vea tersa suave juvenil ¿no? pero también hay el germen de trigo que es para tomar es el que les voy a sugerir porque aparte hay que tomarse una cucharadita ¿no? porque necesitamos este tipo de nutriente antioxidante para que no se siga causando más daño venoso que aparezca una úlcera en otra parte si aparecen ya los indicios de piel reseca algunos puntos ya color rosado adormecimiento y con una manchita pues hay que utilizar el aceite de germen de trigo se puede utilizar untado en la piel aunque sea para tomar compramos el mismo y nos tomamos una cucharadita en la mañana otra en la tarde y aplicamos también aceite en donde esté muy reseco en los puntos de presión que le llamamos siempre estamos humectando con ese aceite además nos estamos nutriendo nos estamos fortaleciendo pues es un aceite increíble el de germen de trigo otro mundo vitamina E natural se necesita mucho hoy en día la vitamina E también para fortalecer todas las células bueno pueden utilizar poder hacer nuestra formulación del día entonces bien no se lo vi de proporcionar un correo para que le envíen a ese correo su fórmula cuando no la solicite pues ya sabe se nos hace más fácil la tarea de enviarle porque elaborarla para nosotros es un placer es un gusto verdad que usted requiera una fórmula pero luego enviarla a veces se complica si nos da un correo electrónico a donde enviarla pues ya de inmediato la enviamos a ese correo bueno nuestra fórmula general la colocamos directamente en la página para que no batalle para que la tenga disponible para que si usted gusta la reenvíe a un amigo o bien adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea nuestra página para que nos visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienden Ixtapalapa ciudad de méxico calle enrique corona número 14 casi esquina con la avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 9258 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado la línea de ayuda hervularia no lo olviden eso es para cuando usted no puede salir de casa pueda pedir vía telefónica su formulación y si gusta también puede solicitar que le envíen la fórmula directamente hasta su casa para que inicie el tratamiento pronto teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienda de reciente apertura en 5 de febrero ciudad de méxico centro histórico es la dirección 5 de febrero es casi esquina con mesones el número es 48 vamos a anotar el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 está a una cuadra de la farmacia parís teléfono 55 54 44 16 60 en Tlalnepantla también tienda autorizada centro de asesoría herbolaria calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla centro queda media cuadra del mercado filiberto gómez entre río lerma y avenida emilio carranza a una cuadra de bodega barrera teléfono 55 65 72 47 bueno le anteponemos un 55 no entonces decimos de nuevo 55 55 65 75 72 47 eso es en Tlalnepantla Estado de México en Cotitlán de Romero Rubio tienda autorizada también así que vamos anotando el número telefónico esto es en Cotitlán 58 72 bueno hay que empezar con 55 a ver lo digo nuevamente 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 la dirección es Mariano Escobedo número 209 colonial huerto a espalda de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cotitlán la dirección de allá de Cotitlán bueno pues esos son nuestros patrocinadores ahora si vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula del día muy importante ¿no? que es para hacer mejoras circulatorias cuando no hay fallas atendemos las úlceras de la piel que son vamos a explicarlo lesiones de la piel que no siempre cicatrizan de manera espontánea y que pueden llegar acompañadas de mucho dolor se nota la piel agrietada ampollada escamosa desgarrada a veces es una llaga abierta en la superficie de la piel o en el tejido por debajo de la piel acuérdense con un golpecito revienta hay puntos de presión dolorosos y muy sensibles los puntos de presión son rojos ahí en la piel no desaparecen incluso después de retirar la presión es una señal temprana de que la piel está a punto de agrietarse de necrosarse pues de que aparezca la úlcera la llaga bueno hagamos la fórmula ya lleva lo siguiente lleva nogal de castilla la hoja sinicuiche estrellita equiceto abeduro blanco pimienta de bejuco nuevamente nogal de castilla sinicuiche estrellita equiceto abeduro blanco pimienta de bejuco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues se toma como agua de uso se puede lavar la lesión se tiene que secar después se le puede aplicar un aceite humectante en las zonas que están resecas podemos utilizar por ejemplo ya vimos algunos aceite de neem o aceite de germen de trigo también muy eficiente podemos espolvorear licopodio natural así como con un salero algo así que espolvore para que se reseque más rápido tiene propiedad secante y cicatrizante dos propiedades interesantes de licopodio así que anota también licopodio bueno ahora vamos a utilizar las cápsulas orégano de monte goji histidina con calcio orgánico y noni morinda nuevamente orégano de monte goji histidina con calcio noni morinda de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento antes de cada alimento no se lo olvide vamos a utilizar un elixir porque estamos fortaleciendo bien todo nuestro cuerpo vamos a coadyuvar con el tratamiento vamos a coadyuvar para recuperar el sistema circulatorio bien fortalecer el corazón y sobre todo el sistema inmune verdad que esté anticipándose la que puede avecinarse a veces alguna infección fuerte hay que estar una excelente estrategia es estar preparados ¿no? para atenuar desaparecer la amenaza de alguna infección utilizamos el elixir tripala elixir tripala clave 1825 1825 es la clave bien un vasito dosificador el producto del elixir en la mañana levantarnos nuevamente otro vasito dosificador del producto antes de acostarnos dos veces al día diariamente bien esta es la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así que vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor mire ¿quién habla? como hace 20 días tuve el COVID entonces ahorita me quedé con dolor de espalda y de pecho y tengo cuando subo escaleras o camino rápido me dificulta para respirar tengo presión alta si hay dificultad entonces si tengo presión alta y mi oxigenación llega hasta 70 nada más 75 si ajá entonces este me duelen mis mis manos la siento como sin fuerzas y también mis pies y este y me duelen mis articulaciones y en las mañanas siento que este mi nariz está muy reseca y siento como si ajá entonces este si que más dolor en mis articulaciones mis ojos también siento que me lagrimean uno más el derecho me lagrimea más y este y también tengo este colitis y gastritis y también tengo este antes de que me diera esta esta enfermedad en las tardes se me hinchaban mis pies de mis rodillas para abajo pero más en la parte del tobillo se me hacían hasta como unas bolitas bolas antes de que me enfermaran y este yo ahorita le digo que lo que quiero es que me fortalezca mis pulmones porque ya ves que esa enfermedad es la no te preocupes ajá y este es lo que quiero y también este bueno como te llamas yo me llamo a Alejandrina ya le he pedido fórmulas ajá nomás que ahora ¿qué edad tienes? recuérdame también tengo mala circulación y Alejandrina ¿cuántos años tienes? siento pesado bueno creo que tampoco me oyes tengo 65 años ah si me oías ¿verdad? ¿cuánto pesas? tengo 65 años doctor peso 60 años ¿cuánto pesas? bueno está bien con esos datos te hago una buena fórmula no te preocupes bueno vamos a elaborar la fórmula utilizamos lo siguiente salsa parrilla morisca gordolobo malva silvestre raíz de indio sidro iscate fue lo siguiente salsa parrilla morisca gordolobo mexicano malva silvestre raíz de indio sidro iscate iscate bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar también gotas de biopoleo para tu nariz una o dos gotas en cada fosa nasal tres veces al día ahora las vitaminas son especiales son diferentes vamos a utilizar unas vitaminas en cada paquetito vienen tres tratamiento para un mes contienen magnesio vitamina D y vitamina 12 pero ya vienen las tres juntas la clave es 20 57 te repito lleva magnesio vitamina D vitamina B 12 vienen juntas en un le llaman nutripack paquetito clave 20 57 también vas a conseguir cápsulas de chilajit en cápsulas chilajit clave 20 22 entonces ya tenemos las cuatro que generalmente utilizamos en nuestras terapias esta es chilajit 20 22 bueno entonces tomamos una de cada una hasta total cuatro capsulitas físicamente cuatro antes de cada alimento puedes continuar el tratamiento posteriormente si hay secuelas son dos meses de tomar el tratamiento si no han desaparecido dos semanas descansas dos meses más hasta que aparezcan definitivamente me dio gusto atenderte bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días soy Rosario Méndez y la Rosario Méndez a tus órdenes la fórmula es para Vivencio Méndez Sonora ¿Qué edad tiene? tiene 88 años pesa 49 kilos y mide unos 60 si unos 60 tiene tiene presión inestable no es diabético si este tiene insuficiencia vascular cerebral a causa de eso se cayó y lo operaron entonces le quedaron convulsiones convulsiones sí ¿Qué más? este su ritmo cardíaco es bajo tiene arritmia si sus riñones le duelen están en la tercera etapa riñones con daño o sea insuficiencia sí ¿Qué más? este también este tiene tiene su próstata inflamada orina mucho y muy oscuro doctor ah bueno tiene cansancio duerme mucho no come sí este le duele en ocasiones le duele el lado del corazón en la espalda y el brazo del mismo lado sí comprendo ¿qué más? tiene muchas flemas y se lastimó apenas se lastimó hace unos días la columna a la altura de la cintura y su rodilla izquierda este entonces pues no se puede mover lo tengo en cama ya le puse algunos ungüentos y eso pero no no ha mejorado nada no te mortifiques hacemos el tratamiento y está muy bastante bien te lo aseguro perdón sí utilizamos lo siguiente chuchu pastle arandó gorongoro oreja de ratón tlacopatli albajaque fue lo siguiente chuchu pastle arandó gorongoro oreja de ratón tlacopatli albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento cápsulas anotamos utilizamos arándano rojo encina de mar gurma polen de flores nuevamente arándano rojo encina de mar gurma polen de flores estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sinue gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de pedro almodóvar el secreto de la vida está en hacer algo diferente todos los días y evitar la monotonía hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 Gracias.